Luis Chapito Montes podría ser un emblema a la resiliencia humana en el fútbol. Su comienzo en el deporte profesional no fue sencillo, pero siguió hasta llegar a lo más alto. Durante su carrera ha tenido decepciones grandes y, sin embargo, se ha mantenido a gran nivel. La historia de León es una antes de la llegada del 10 y otra después. Montes tuvo que deambular por las fuerzas básicas de Dorados y del Pachuca. A los 19, como futbolista con condiciones a una edad joven, recibió la oportunidad de debutar en primera. Los indios de Ciudad Juárez, ciudad en la cual nació, vieron la primera luz de un ícono, aunque tristemente para ellos este ícono florecería años después y en otro equipo. Una temporada más tarde de jugar para el equipo de su ciudad natal, Chapito volvió al Pachuca. Ahí recibió pocas oportunidades, pero fue parte del plantel que ganó un título de liga en 2007. Fue en 2011, cuando Montes fue traspasado a León, que empezó a cambiar su historia. Y lo que vendría sería un relato de triunfo y lealtad entre el jugador y la institución esmeralda. En una primera instancia, Luis Montes bajó a la división de ascenso para jugar con el León. Su impacto fue inmediato, pues se consiguió volver a primera división tras un año de su llegada. Desde el retorno de La Fier al máximo circuito, empezaron a llegar motivos para celebrar. Tres títulos de liga en los ocho de la historia de León se han ganado durante la Estadía de Montes. Sin embargo, no todo ha sido alegría y victoria para el Chapito. En 2014, Miguel Herrera lo incluyó en la lista de seleccionados para el Mundial de Brasil. Sin embargo, meses antes de la justa sufrió una fractura que impediría su participación. Esta lesión fue un trago amargo en su carrera, pero no impidió que siguiera adelante. Como capitán Chapito, acaba de comandar a La Fiera el título del Guardianes 2020 a los 34. Luego de anunciar su retiro de la selección mexicana, continúa siendo un referente. En la Liga MX, pocas figuras reciben los elogios a los cuales ha sido relacionado Montes. Luis Montes es un emblema a la constancia, a la lealtad y a la resiliencia dentro y fuera de la cancha. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.